Muy bien, chicos. Empecemos. La obra maestra de Jane Austen. ¿Quiénes de vosotros habéis leído ya Orgullo y Prejuicio? ¿Qué os pareció en la primera lectura? Veamos qué nos dice nuestro recién llegado el señor Scott. Orgullo y Prejuicio. Elizabeth Bennet debe relajarse. A Darcy se las hizo pasar canutas. Lo que dice es que Darcy no estaba enamorado de Elizabeth. El amor solo es una transacción. El instinto del deseo es común a todos. Mostramos el conjunto correcto de rasgos deseables y ¡bum! Podemos encenderlo y también apagarlo. Sí, señorita. John, Tessa, yo creo que es la novela más revolucionaria y feminista de todas las que he leído. Que una mujer de esa época tuviera el coraje para rechazar a Darcy cuando la trató mal... Qué chorrada. Elizabeth se siente atraída por la actitud de Darcy. La actitud de Darcy es grosera y burlona. Tiene suerte de estar con una mujer tan íntegra como Elizabeth. Él le pide que se case con él porque no para de echársela encima. ¿Que se le echa encima? Él la persigue todo el rato. Ella no está satisfecha con su vida y busca emoción donde puede obtenerla. Es evidente que son imaginaciones de él y que ella no siente nada por Darcy. Bueno, muy bien, pues aquí lo tenéis. Este es el poder de un buen libro.